No, esto no es el carrusel, bro, nudo. Me cagué pedaz. Igual ahí va confundiéndose, así que no soy el único. Tengo la donna. Tranquen, tranquen, voy a pasarlo, voy a pasarlo, chicos, confíen. Tengo que meter este asalto, ¿bien? No, me toqué igual, pero no importa. Y hay pocos tickets ahora, ok. Allá hay un ticket. Allá hay un ticket. Lo agarré, bien. Me parece que pierdo chat, pero... Hay gente confundiéndose también, así que... No, no, me cago. Uy, me estoy tejiendo con todo. Metí el double jump, metí el double jump y me enseñó a sprint. Metí el double jump y me metí a sprint y estoy ganando a velocidad. Y estoy ganando a velocidad. Y no me voy a quedar acá tirado. Y no tengo pensado hundirme. ¡Dóndame el donut! ¡Sí! No me pidas que no vuelva a intentar. ¡No me pidas! ¡No me pidas! ¡No me pidas! ¡No me pidas! ¡No me pidas!